Una protesta en las calles, es lo que se planea por parte de la organización que lucha desde hace meses atrás contra los incrementos en las rutas de buses en el cantón de Pérez Celedón. Las últimas reuniones fueron para acordar varios aspectos y uno de ellos fue el modo de protesta. Fue un acuerdo que tomamos en la última reunión de la comisión. Obviamente es un acuerdo que se toma a partir de cómo respondan los diferentes comités distritales a lo largo de todo el cantón. Es una decisión que tomamos el tener la iniciativa de ver qué posibilidades hay de que el cantón esté dispuesto a pedir en la calle lo que no se ha llegado a tener con respuestas prontas en las diferentes reuniones o mesas de coordinación. La idea de este grupo es que las personas que vayan tanto a la Asamblea de Constitución de la Asociación de Usuarios y a la audiencia pública también se enteren que una protesta en la calle está en agenda para los próximos días. Y podría darse incluso un movimiento nacional fuerte en un momento indicado, ¿verdad? De momento los detalles los estamos manejando a lo interno, pero existe un acuerdo de tener que salir, si tenemos que salir a las calles vamos a salir a las calles, pero estamos en un momento de organización de todo lo que pueda suceder en el que vamos a incluir los comités distritales, posiblemente incluso este sábado que tenemos la Asamblea Constitutiva de la Asociación de Usuarios, vamos a estar documentando también con los diferentes encargados distritales, coordinadores distritales para ver su parecer y ver qué posibilidades tienen, cuáles serían los planteamientos que se darían en esa línea. Este grupo se mantiene firme en su idea de luchar por algo que sienten que no está bien. Bueno, los detalles aún se están manejando a lo interno de la organización, ¿verdad? Todo el tema de que si se da una manifestación, cómo se estaría realizando, todo eso lo hemos manejado a lo interno. De momento lo que estamos haciendo es convocando al 12, ¿verdad? Esta audiencia pública que se tiene por parte de la Arecep, sí hemos querido aclarar que no es una audiencia que viene específicamente para los casos de Pérez Celedón, es una audiencia de oficio a nivel nacional y eso quiere decir que representa una rebaja de alrededor de un 2.5%, ¿verdad? Por cierto, eso viene siendo como 25 colones de cada mil que es a nivel nacional, ¿verdad? No es para el caso de Pérez Celedón. Sin embargo, nosotros creemos importante que las personas, los usuarios se acerquen y hagan valer su malestar, ¿verdad? En cuanto a todo el tema de la problemática de las tarifas aquí. La diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, presentó este martes una medida cautelar contra las alzas de tarifas en Pérez Celedón, colocándolas como ilegales y arbitrarias. ¡Gracias!